El Gobierno Nacional sigue trabajando para entregar próximamente a los colombianos el proyecto de 4G en Neivas Pinal Girardot, un corredor de 198.35 kilómetros y que tiene una inversión de 1.02 billones en obra. Y ad portas a entregar esta obra de vital importancia para conectar el sur del país, el gobierno del presidente Iván Duque, a través de la Agencia Nacional de Infraestructura, pone en funcionamiento 32.6 kilómetros de doble calzada en dos importantes tramos, uno de 15.4 kilómetros entre Saldaña y El Guamo en el departamento de Tolima y otro de 17.2 kilómetros también de doble calzada entre Campodina y Aipe en el departamento de Huila. Con estas dos importantes obras, el Gobierno Nacional, además de generar 2.059 empleos en el área de influencia del proyecto, mejora la conexión entre los departamentos de Cundinamarca, Tolima y Huila, llevando más oportunidades a los agricultores para sacar sus productos a otras zonas e impulsando el turismo en la región. Es con hechos que seguimos cumpliéndole al país, conectando familias y llevando progreso con equidad a los colombianos. La movilidad es de todos. Ministerio de Transporte.